Continúan las quejas por aumentos exagerados en el cobro del impuesto predial. Así lo ha hecho saber el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Castillo Grande. Dice que hay predios que antes pagaban 7 millones de pesos y ahora les llegó por 10 millones de pesos. Sí, indiscutiblemente. Muy lógica nuestra protesta porque es que la alcaldía distrital no invierte en estos barrios. Aquí las calles las tenemos semidestruidas desde hace rato y no hay ninguna vía nueva, ni arreglan las actuales. Eso ha desmejorado y ha desvalorizado nuestras propiedades. Entonces no entendemos por qué ese aumento tan desmesurado del impuesto predial. Por su parte, Go Catastral, operador Catastral, indicó que los cambios en el valor del avalúo de los predios obedece en algunos casos por cambios físicos del inmueble. Pero esto no resuelve lo que aqueja a los contribuyentes. Ellos dicen que se atuvieron a las circunstancias de cada edificio, de cada sector, pero dicen claramente que el impuesto predial lo fija es el distrito. Go Catastral lo que hace es efectuar la actualización de los predios de Cartagena y el impuesto lo establece la Secretaría de Hacienda del Distrito. A pesar de todos estos reclamos, Hacienda reporta que a la fecha se han logrado recaudar 12.976 millones de pesos con el pago de 7.564 cartageneros, aunque no han revelado cuál es la variación de este reporte en comparación con el año pasado.